El Comité Municipal de Pérez Celedón presentó 75 espacios que podrán funcionar como albergues en el cantón en caso de eventualidades climáticas, así como de ser necesario para pacientes COVID-19. Nos estamos concentrando en el tema de albergues, la situación climatológica pues está arrancando fuerte a nivel de nuestro cantón, hemos tenido pues incidentes, si bien es cierto por dicha menores, pero incidentes al fin que hemos tenido que ir atendiendo y además el tema de albergues, tanto para la parte de eventuales afectaciones por clima como también lo que se refiere a la afectación COVID-19 y paralelamente muy concentrados con las instituciones relacionadas con la producción cafetalera en el cantón para ir definiendo también los protocolos que tienen que ver con la próxima temporada de café en nuestro cantón. Estos albergues son escuelas o salones comunales, también se trabaja en el tema de la comisión de mano de obra para tratar en la época de recolección del café que es importante, donde eventualmente vivirán. Los albergues vamos en dos líneas, en este momento por parte del Ministerio de Salud se están revisando 75 albergues con un doble propósito, uno que tiene que ver con el tema climatológico en general, porque de igual manera pues eso se tiene que estar revisando pues temporada a temporada, o sea conforme ingresa el invierno y que ya el Ministerio de Salud y eventualmente esos albergues para el tema COVID también se están habilitando. Los requisitos son muy estrictos, esa tarea la inició pues hace 12, 14 días pues el Ministerio de Salud, estamos esperando las diferentes observaciones que nos hagan de las escuelas, de los salones comunales, de los colegios que nosotros aportamos como comité acá local. Y por otro lado, en este momento, en el tema de la temporada de café, que nuestro pico más alto en el Cantón de Pérez de León, como bien el otro día lo vimos, pues noviembre, diciembre, pues la tarea puntual en la cual están ahorita los caficultores es haciendo el reporte respectivo que será trasladado a salud de todos y cada uno de los baches o trojas o albergues o casas donde se albergarán esos cogedores de café, tanto nacionales como extranjeros. Esa es la tarea puntual en la que estamos. Esos albergues son inspeccionados por parte del Ministerio de Salud, donde se corroboran temas importantes como el agua y los servicios sanitarios. Un doble propósito en este momento es muy estricto, principalmente el tema de baños, el tema de sanitarios, el tema de la posibilidad de los accesos y los servicios básicos, electricidad, que queden en puntos estratégicos ahí a nivel de la accesibilidad, a nivel de caminos. Principalmente esos son los requisitos y un elemento ahí que tiene que ver con la garantía de los repósitos de agua adicionales, adicionales fuera del servicio normal, la disposición de tanques, pero vuelvo a insistir, estamos a la espera ya puntualmente de cada uno de esos. Y con la función, Carmencita, de que sea tanto para este tema de desastre naturales o climatológico o eventualmente el tema de COVID de nuestro cantón. Se espera que esos albergues estén disponibles y que cumplan con todos los requisitos.